La gente siempre se reía de mí. No tenía amigos. ¿Cómo alguien puede estar así de gordo? Quédate ahí. Ese es tu lugar, pedazo de mierda. Soy un ser humano como tú. Sí lo soy. ¿Quién es esa persona? ¿Esta persona? Soy yo. Mi nombre es Park Hyun-suk. Ay, Dios. Mide más de 1.80. Es muy sexy. Soy muy ligero. Ambas personas soy yo. Puedo cambiar todo con un cuerpo como este. No te quiero hablar que se descarga para la Juan de T-N instagram이있as. Perdón, no te quiero hablar. Mi nombre es informe de la Manzana de T-N mil exito. La gente estaba en la裂 relevant para la Juan de T-Nил. La gente estaba en la plana de la Manzana.